No te quieres enterar, que te quiero de verdad, no te quieres enterar, no te quieres enterar, que te quiero de verdad, y vendrás a pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré, porque no te quiero ver, porque tú no te has caso ni te apiadas de mi pobre corazón. Buscaré una chica, una chica yeye, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés, que tenga el pelo alborotado y las medias de color, una chica yeye, una chica yeye que no comprenda como yo no te quieres enterar, que te quiero de verdad, y vendrás a pedirme y a rogarme, y vendrás como siempre a suplicarme, que seas mi chica, mi chica yeye, que seas mi chica yeye, que seas mi chica, mi chica yeye, que seas mi chica yeye. Buscaré una chica, una chica yeye, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés, que tenga el pelo alborotado y las medias de color, una chica yeye, una chica yeye, que me comprenda como yo. No te quieres enterar, que te quiero de verdad, y vendrás a pedirme y a rogarme, y vendrás como siempre a suplicarme, que seas mi chica, mi chica yeye, que seas mi chica yeye, que seas mi chica, mi chica yeye, que seas mi chica yeye, Yeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeye ¡Gracias!